Florentina me vaca, a veces se empaca. El zorro cuando entré a mi campo, le digo, chit, chit, y se va. Ayer mi cabazo se comió un zapato. A mamá canguro se va a un búho. ¿Cuántos años menos tengo de vos? Ayer mi cabazo se va a un búho. Ayer mi cabazo se va a un búho. Ayer mi cabazo se va a un búho. Ayer mi cabazo se va a un búho.